Amigos de la ciudad musical de Colombia, Ibagué se merece un gran destino, un gran futuro y ese futuro solamente lo encontramos si usted se responsabiliza y vota bien. Una de las tareas infundamentales es definitivamente acabar la corrupción, la corrupción en todas sus manifestaciones, de igual manera mucha atención para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y hoy tenemos que decir a los bebés, no a su maltrato, no a su violación, no a sus ejemplos malignos quedamos muchas veces los adultos. Es por eso que como concejal de Ibagué seguiré en el trabajo de veedurías ciudadanas en los colegios de la ciudad musical de Colombia, del Torime del país, así como hemos hecho en nuestro colegio de visión nacional donde se llevó a cabo el día de la familia sin consumo de licor y eso nos trajo unos excelentes dividendos económicos y además un excelente ejemplo para nuestras hijas. De otro lado, hay que luchar para que los jóvenes tengan espacios, por eso nosotros tenemos que buscar la manera de hacer que el Parque de la Salud sea un sitio donde los jóvenes puedan hacer sus conciertos de música y cultura donde Ibagué albergue por lo menos 50 mil grandes asistentes. Esto generaría empleo y le daría espacio a los jóvenes que tanto piden. De igual manera, me parece que las piscinas de las olas en el mismo Parque de la Salud debe estar para el servicio de los más desfavorecidos. Es por eso que como concejal yo tendré la obligación de hacer que la alcaldía de Ibagué escoja cuatro días en la semana para llevar los estudiantes de los colegios de estrato 1, 2 y 3 o ya sean públicos una vez a la semana sin costo alguno para que algunos de estos niños que no pueden pagar todo lo que vale hoy puedan disfrutar de ese gran sitio que es la piscina con olas. Sé que muchas familias, muchos niños de Estados Unidos no conocen este hermoso sitio de nuestra ciudad musical de Colombia. De otro lado, tenemos que incentivar los clubes deportivos así como se ha hecho partícipe en hacer de club deportivo San Simón el mejor, lo mejor para nuestros niños y hacer del deporte una fortaleza. Yo creo que si logramos nosotros que nuestros jóvenes, nuestros niños y bebés sean respetados sus derechos definitivamente la sociedad cambia, la sociedad tiene que estar al servicio de todos nosotros la sociedad, una sociedad bien, una sociedad con buenos ejemplos. De otro lado, también tenemos que decir que buscaremos la forma de trabajar en torno a la salud la salud no puede ser una mercancía y la Secretaría de Salud Municipal tiene mucho que ver en ese aspecto de un gran presupuesto para los hospitales públicos. Los hospitales públicos son los que van las personas del CINVE, de Estrato Unido, de las personas del campo. Entonces nosotros tenemos que bregar a que haya una equidad social y que las horas realmente lleguen donde tienen que llegar. Un llamado a toda la ciudadanía para que voten, este domingo, el 30 de octubre, voten por Henry Cardea Meneses, ingeniero forestal de nuestra UTE, de nuestra Alma Mater. Y usted lo que tiene que hacer es, allá no va a aparecer mi foto, tampoco va a aparecer mi nombre, solamente usted sabe que marcando polo, va a aparecer el partido polo con el color amarillo que nos caracteriza, el polo y automáticamente el número 10. En el tarjetón usted encontrará los partidos a un lado con polo y luego al otro lado, a la parte derecha, encontrará números de 1 a 19, porque son 19 consejales los elegidos. Entonces usted lo que hace es marcar el 10. Si usted marca polo y marca 10, está marcando al ingeniero Henry Cardea Meneses. Recordemos que tiene que existir un concejal que definitivamente, sin miedo, sin ningún asomo, de cero espacio a la corrupción, sin temor, porque sabemos que luchar contra la corrupción es una lucha diaria, bien titánica, pero que definitivamente tenemos que hacerlo por nuestros ibagreños. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, todos los ibagreños merecemos decirle no al maltrato, no al maltrato infantil, no al maltrato y cero violencia. Si generamos amor, producimos amor. Si generamos abrazo, producimos abrazo. Si generamos alegrías, producimos alegría. Recordemos, vale más la vida con alegría y con risas y con carcajadas que una vida con llantos. Muchas gracias y a marcar polo 10. Polo 10 es la fuerza que requiere nuestra ciudad musical y colombiana.